Un fuerte enfrentamiento entre la policía y la comunidad se vivió en el barrio Los Fundadores de Valledupar la mañana del lunes 13 de abril. El detonante de la situación habría sido una persecución que venía ejerciendo una patrulla de la policía a dos hombres que aparentemente se transportaban en una motocicleta. Al llegar a la vivienda donde residen, los ánimos se alteraron. Los uniformados, como se ve en los videos, se defendieron con piedras y hasta en una ocasión apuntaron con la pistola de dotación a los ciudadanos. Rafael Ovallo, dueño de la vivienda y padre de uno de los jóvenes a los que perseguían los uniformados, es pensionado de la policía. Manifestó que lo que hicieron los agentes fue abuso de autoridad. Los vidrios de las ventanas y la puerta principal quedaron destrozados en la residencia. Por su parte, el comandante de la policía en el Cesar, coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, dijo que los operativos en contra de los ciudadanos que quieran infringir el aislamiento seguirán y que según el reglamento interno de la institución, se investigarán los hechos ocurridos. Estamos como institución abiertos y dispuestos también a no permitir ningún tipo de exceso de abuso de la autoridad, para lo cual hemos activado también todos los mecanismos internos a fin de verificar cualquier irregularidad en los procedimientos de policía. En lo corrido de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, en el Cesar, se han interpuesto 3.577 comparendos por no respetar el aislamiento. De ellos, 1.520 se realizaron en Valledupar. Vamos a continuar realizando los controles a fin de evitar que se siga propagando el COVID-19 en nuestro departamento. Estamos invitando a la ciudadanía que nos colabore, a que vamos a seguir cumpliendo con las diferentes disposiciones contempladas en los decretos nacionales y locales. El propietario de la vivienda afectada realizó las efectivas denuncias ante las autoridades correspondientes.